Agradecemos a todos los chicos que nos mandaron e-mails Por razones de tiempo no los pudimos responder Sigan escribiendo, que nos encantan las cosas que nos dicen Sobre todo cuando hablan de mí ¡De mí! ¡No, de mí! ¡De mí! ¡De mí! Bueno, está bien, terminamos el programa Hasta mañana Y no te olvides ¡Viva la banda de la azul! Desde Buenos Aires, transmite Azul Televisión LS 83, TV Canal 9 Enseguida volvemos con el Rey del Ganado Una Biblia para la familia Que usted irá editando semana a semana En familia con Ámbito Financiero La Biblia del Nuevo Milenio Es de fácil comprensión Y está impresa sobre papel ecológico La Biblia de la familia Que usted encontrará a partir del 2 de agosto Todos los lunes y miércoles En Ámbito Financiero El diario mejor informado del país Entre al mundo de utilísima Y descubra la diferencia Utilísima Satelital Hecho en casa Este sábado A esa, a esa de ti dile tú Que venga El especial de Pimpinela Este sábado a las 9 de la noche Por Azul Televisión Pasión Tropical Pasión Tropical Nos festeja el Día del Niño Con un especial espectacular Pasión por los niños Este domingo trae uno juguete Y venía a vivir la fiesta En nuestro estudio Con de 70 O también en la Federación de Vox Castro Barros 75 Con todos los gratis de la música tropical En vivo en los dos lugares Durante toda la tarde Además reunimos a 100 figuras Por primera vez Y presentamos el video Pasión por los niños Y en vivo presentándose un nuevo disco Rodrigo Y este domingo Hay 5 mil pesos en juego Envía tu carta A Pasión Tropical Torrego 1708 Código postal 1414 Capital Y ganá respondiendo A nuestro llamado Pasión Tropical Pasión por los niños A beneficio del Hospital de Niños Pedro Elizalde Y la Fundación Los Carasucias Este domingo Desde las 3 de la tarde Por Azul Televisión Chimichurri Este jueves Lo espero con estos temas ¿Quién derrotará a los delincuentes? Debatirán los candidatos a gobernador De la provincia de Buenos Aires Y usted ya puede opinar respondiendo ¿Quién derrotará a los delincuentes? Fernández Mejide Rucauf Patio Franco Además El suicidio de Pedro Posnansky Y el escándalo de los ñoquis Hora clave Con Mariano Grondona Este jueves En vivo A las 10 de la noche Por Azul Televisión Los viernes a la noche Reíte con Gazaya ¿Qué quiere? Por favor Le pido Por favor Se lo tiro de acá Para que no me pegue Están en la caja Ahí va No se puede sacar el corpino Enclama Miren lo que es la lágrima que es ella Con todos sus personajes Con estrellas invitadas Antonio Gazaya Este viernes a las 10 de la noche Por Azul Televisión Enseguida volvemos Con el Rey del Ganado Hola Muy buenas noches Durante los flashes de esta noche Les diremos Minuto a minuto Cómo va el partido Entre Independiente y Vélez Por la Copa Mercosur Ahora les adelantamos Algunos de los temas Que trataremos En nuestra edición De Azul Noticias De la medianoche Después de hora clave Crisis política Por la inseguridad Arlanian Renunció a su cargo Luego De la polémica Con Rucauf Que pidió meter bala A los delincuentes Además La justicia Confirmó Que Diego Maradona Es el padre De una nena De 3 años También Otra masacre En los Estados Unidos En el estado de Alabama Un hombre Abrió fuego Indiscriminadamente En un edificio De oficinas Y mató A 3 personas Todos estos temas Después de hora clave En Azul Noticias Y recuerde Que le diremos Minuto a minuto Los resultados Del partido Entre Independiente Y Vélez Por la Copa Mercosur No se vayan El mejor queso Se hace con la mejor leche Y con la mejor planta La que la Serenísima posee En Trenquelauken Provincia de Buenos Aires Con sus 20.000 metros cuadrados Dedicados exclusivamente A la producción De quesos cremoso Y por salud La Serenísima cumple Con su primera etapa De expansión En este mercado Es la planta Que será más grande Y moderna De Latinoamérica Equipada con la última Tecnología internacional Para hacer los únicos Quesos elaborados A partir de leche seleccionada Con menos de 100.000 bacterias Por mililitro Verificada Al inicio De la pasteurización La leche más limpia Y pura De la Argentina Quesos moldeados Y envasados En origen Madurados En su propio envase Y en el tiempo justo Para cada variedad Todos cuidados Por igual Para que usted Encuentre en la góndola Quesos De calidad Quesos de La Serenísima Salió Revista Pronto Número Aniversario En un reportaje Sin concesiones Panam asegura Jamás tendría sexo Por dinero Y dice de Graciela Alfano Las mujeres la odian Porque siempre está En Comehombres Además Franchella confiesa El año que viene No hago televisión Y un regalo exclusivo La dieta Prueba de fracasos Del doctor Cormillot Revista Pronto Número Aniversario Solo dos pesos Los viernes a la noche Reíte con Gazaya ¿Qué quiere? Por favor, le pido Por favor Se lo tiro de acá Para que no me pegue Están en la casa Ahí va No se puede sacar El corpino En la cama Miren lo que La lágrima que es ella Con todos sus personajes Con estrellas invitadas Antonio Gazaya Este viernes A la fin de la noche Por Azul Televisión ¿Puede un médico Dar una droga prohibida Para salvar a un paciente? ¿Le compraremos droga A alguien llamado Hans? 120 el cuarto Ah, aquí tienes Just to win Alto Policía Doctores de Los Ángeles Tres sonres y una mujer Frente a casos extremos Jugándose todo Por sus pacientes Doctores de Los Ángeles Estreno absoluto Desde este domingo Todos los domingos A las 9 de la noche Por Azul Televisión Este sábado El especial de Pimpinela El especial de Pimpinela Este sábado a las 9 de la noche Por Azul Televisión Por Azul Televisión Ganado Una Biblia para la familia Que usted irá editando Semana a semana En familia Con Ámbito Financiero La Biblia del Nuevo Milenio Es de fácil comprensión Y está impresa Sobre papel ecológico La Biblia de la familia La Biblia de la familia Que usted encontrará A partir del 2 de agosto Todos los lunes Y miércoles En Ámbito Financiero El diario mejor informado Del país Ya apareció Revista Única Con el suplemento coleccionable Régimen de los colores Dieta de la luna de agosto Con recetas súper adelgazantes Conozca los milagros De San Cayetano Exquisitas recetas Con chocolate Cómo evitar que los chicos Sufran con el divorcio Y tres súper concursos Revista Única Una señora revista Solo 1 con 50 El hombre que vimos Cruzar la puerta En 1945 Era el novio de Katherine Ernest Littlefield Aún podría estar vivo Y deberíamos rescatarlo Y yo voy a ir con ustedes Stargate No funciona Eso quiere decir Que no Regresaremos Stargate Capítulo eterno El sábado A la 11 de la noche Por Azul Televisión ¡Olé, olé! Pasión Tropical Lo festeja el Día del Niño Con un especial espectacular Pasión por los Niños Este domingo trae un juguete Y venía a vivir la fiesta En nuestro estudio Conde 70 O también en la Federación de Vox Castro Barros 75 Con todos los grandes De la música tropical En vivo En los dos lugares Durante toda la tarde Además Reunimos a 100 figuras Por primera vez Y presentamos el video Pasión por los Niños Y en vivo Presentándose un nuevo disco Rodrigo Y este domingo Hay 5.000 pesos En juego Envía tu carta A Pasión Tropical Torrego 1708 Código postal 1414 Capital Y ganá respondiendo A nuestro llamado Pasión Tropical Pasión por los Niños A beneficio del Hospital de Niños O Pedro Elizalde Y la Fundación Los Caras Sucias Este domingo Desde las 3 de la tarde Por Azul Televisión Jimmy Chorri Yo nunca me enamoré ¿Sabe? Nunca me enamoré Nunca me voy a enamorar Hilda se niega Al amor que siente Por el santo ¿Querías hablarme? No Solo vine a decirte Que no te quiero ayudando En mi misa Hilda Huracán Estreno Solo porque es santo Tiene de hecho Pisar a las personas Él quiso humillar Y ofender al demonio Yo no soy un demonio Hilda Huracán Más audaz Que el pájaro Canta hasta morir Este domingo A las 10 de la noche Por Azul Televisión Fue maravilloso Enseguida volvemos Con el Rey del Ganado Hola, muy buenas noches Siguen jugando Independiente Y Vélez Por la Copa Mercosur El partido va 0 a 0 Les iremos dando los resultados Actualizados Minuto a minuto Ahora les adelantamos Algunos de los temas De nuestra edición De las 24 Después de Hora Clave Corrientes La justicia ordenó Nuevas detenciones De ex funcionarios Por corrupción Que podrían alcanzar Al gobernador destituido Brelar Pocard Y hay nuevas acusaciones Contra Raúl Romero Férez Además Este anticipo Inseguridad ¿Qué hay detrás De la renuncia De Arslanian? Dejó el cargo Después de la polémica Con Rukau Que pidió meter bala A los delincuentes El tema de la inseguridad Sigue generando polémica Fuego cruzado Entre Fernández Mejida Y Rukau Que acusa a la alianza De defender a los delincuentes Les recordamos Que los temas Más importantes del día Estarán en sus noticias Después de Hora Clave Los estamos esperando Esta semana Telequino Un millón cuatrocientos mil dólares Y además La construcción De la casa Que siempre soñó Telequino 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 Y si esta semana Le toca a usted Quería saber Qué pensaban las mujeres Y estaba dispuesto A todo para lograrlo Está bien señor Rortles Ok Descuide El vértigo es normal Pero ¿Qué me hizo? Soy una Mujer La nueva Isla de la Fantasía Cártulos estrenos En su nuevo día y horario Este sábado A las ocho de la noche Por Azul Televisión Este jueves Lo espero con estos temas ¿Quién derrotará a los delincuentes? Debatirán los candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires Y usted ya puede opinar respondiendo ¿Quién derrotará a los delincuentes? Fernández Mejide Rucauf Patio Franco Además El suicidio de Pedro Posnansky Y el escándalo de los ñoquis Hora clave Con Mariano Grondona Este jueves En vivo A las diez de la noche Por Azul Televisión El mercado laboral Está cambiando La forma de aprender También Ahora Podés capacitarte Administrando tus propios tiempos Y desde tu casa Con los cursos de Word 97 Internet Excel 97 Front Page 98 Y Marketing para Emprendedores Inscripción e informes Al 0800 888 Format Y al 4779 9002 Los viernes a la noche Reíte con Gazaya ¿Qué quiere? Por favor, le pido Por favor, lo tiro de acá Para que no me peguen Están en la casa Ahí va ¡Uh! No se puede sacar el cortino En cámara Miren lo que es la lágrima que se Todos sus personajes Con estrellas invitadas Antonio Gazaya Este viernes A las diez de la noche Por Azul Televisión Este sábado El especial de Pimpinela Este sábado a las nueve de la noche Por Azul Televisión ¿Qué le dijo un pez al otro? Nada, nada, nada ¡Ah! ¡Guacu, guacu! El programa para ver en familia ¿Saben cuál es la parte más peluda del oso? ¡No! La parte de afuera Mirá, guacu, guacu Con Héctor Larrea Este sábado a las diez de la noche Por Azul Televisión Soy de un lugar que el peor Aquí finaliza el horario de protección al menor Música 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 ¡Gracias! Branca, único, como la gente que lo toma Hablemos del vino con Sabatino Arias Primera obra argentina sobre vinos En fascículos coleccionables para que usted conozca más de un tema fascinante y de gran interés Sí, para que usted conozca más de vino Placer, salud y que vuelen Los Ángeles Me olvido Nunca me pasó nada Por unas cuadras Me arruga la ropa Atrás no hace falta Si voy despacio ¿En la ciudad para qué? La realidad es que chocar de frente a 50 kilómetros por hora sin cinturón Equivale a caer de un cuarto piso Por eso por pocas cuadras también Ajustate a la vida Usa siempre el cinturón de seguridad Luchemos por la vida El hombre que vimos cruzar la puerta en 1945 era el novio de Katherine Ernest Littlefield aún podría estar vivo Y deberíamos rescatarlo Y yo voy a ir con ustedes ¡Stuff case! No funciona ¿Eso quiere decir que no regresaremos? Stargate, capítulo de treno Este sábado a las 11 de la noche Por Azul Televisión Pasión tropical lo festeja el día del niño con un especial espectacular Pasión por los niños Este domingo trae un juguete y venía a vivir la fiesta en nuestro estudio ¿Dónde se pensa? La promo que ustedes tanto esperaba Todo 50% menos Y los viajantes Ejemplo Busonino todo lo frillado con estapa cuesta 10 pesos Ahora pague 5 pesos Sí, de 4 a 16 años y a tan solo 5 pesos Ese es solo un ejemplo Porque ahora todo, todo, todo tiene el 50% de descuento Pague la mitad y los viajantes Pongan aquí sus orejas El 9 de agosto de 1999 llega la revolución La revolución de las orejas Sintonice 99.9 y empezarán a sentirse acompañados por una radio nueva Distinta, mejor Radio Crónica 100 Para que todos puedan hablar Para que todos puedan escuchar Radio Crónica 100 3, 1, 2 Muebles El Obrero de Córdoba y Mendoza Barrio 9 de Julio Tenemos todos los muebles para su hogar Somos líderes con nuestros precios Juego de dormitorio Solo 360 pesos Placar de 1 metro 20 Seis cuotas De solo 40 pesos Placar de 1 metro 80 Seis cuotas De 50 pesos Cama cucheta Caño desmontable Con colchón y almohada Seis cuotas De 42 pesos El Obrero Siempre primero Córdoba y Mendoza Barrio 9 de Julio El viernes a las 23 Totalmente Lo voy a matar Lo voy a matar Caliente ¿Qué pasa con nosotros?